Me voy a cambiar la clase definitivamente boludo, definitivamente me tengo que cambiar la clase porque si no vamos a estar acá manqueando Me voy a poner Emetar, si? la emetar tenemos ya una acá arriba y otra acá abajo Esta va a ser con ventajas, pero Con ventajas pero sin ¿Cómo se dice esto? A mi no me sale Con ventajas pero sin accesorios ¿Y acá que nos podemos poner? Nos ponemos sangre fría Ahí va, nos ponemos así Y esto no lo sacamos, listo Acá ya tenemos una clase, esta sería una clase, nos vamos a poner camuflaje Esta sería Con ventajas, esta sin nada Y esta va a ser emetar Sin ventajas pero con accesorios ¿Entendés? Ah bueno, soy un muy genio En accesorios le voy a poner lo que tenía antes Silenciador Tirador principal Vamos por culata Y Está, teníamos Y camuflaje Claramente, así que nada Ahí tenemos para ya elegir O sea, si queremos jugar sin ventaja Con ventaja Y sin nada Que la de sin nada es la peor de todas Porque nos van a cagar matando Lo que quiero repasar antes rápido Tiro lejano Bueno ya tenemos dos Sin accesorios Eh, dos Sin Ventajas Y nada Esto nada Pero yo creo que en un par de partidas Lo sacamos Tipo un par de partidas Son como cinco partidas Mínimo Diez Pueden ser Más o menos Espero que estos no sean buenos Please no van Amigo Tiene nivel 9999 A mi no me inspira confianza Uh, acá En este mapa ponele Nos conviene ir con esta Con la que no tengo nada Estás preguntando por qué No te voy a responder por qué Porque al ser cortas distancias Ojalá otro chaval no sea hacker Por favor O sea, dice please no van Pero ojalá no sea hacker Nivel 9999 Bueno, vamos a ir para abajo La idea Va a ser Eh Ojo Ah, no hay mucha bola ahí Eh, lo que quiero hacer es tipo Ir siempre a corta distancia Porque si no se me mueve mucho Y si no Uy, me lo meto en la cual compañero Amigo, amigo, amigo Juegan todos una locura ¿Qué onda? Le voy a tirar ahí una tordiora Le voy a tirar una tordiora ahí No confío No confío No confío No confío Tiramos la granada Amigos Se los sacaban de deletear Acá al lado mío Fuck Ay, no Desea ser Llevo el compañero, boludo No, boludo Todos los tiraron Todos los tiraron Uy, atordía uno Amigo Amigo, ¿por qué pegan tanto? Amigo, ¿por qué pegan tanto, boludo? No entiendo Bueno, vamos Una kill Bien Nos faltan 148 O 47 No sé cuánto De poco, de a poco De a poco No, acá aturdía uno Ah, ese es el que aturdí ¿Qué arma de mierda la he metido, boludo? Ahora la estoy empezando a odiar Me voy a empezar a tiltiar con todas las clases así, boludo Y voy a dejar de jugar este juego, más o menos No me acordaba que era tan frustrante sacarse y lograr unas armas A ver, es más fácil que en Que en Koso, definitivamente Que en el Warzone, definitivamente Uy, va Ah, la granada que es clave A mí me pasó por el lado y no lo vio Asistencias a mí no me sirven Necesito las kills, boludo Y otra vez, asistencia, boludo No me paran de robar kills Bien, no, pará Te hayan cagado matando Que bien, no, por eso La que te recontra, parió Me robaste todas las kills Todas las kills ¿El kill que tengo o me la robaste? ¿Qué de mierda? Ay, ni ganas, ni ganas De jugar con mi compañero Me voy a la mierda A ver Acá fue uno de la guerra Arrete Bien Vamos a ver si estoy tirando esa granada ahí Bien, ahí me van a la izquierda No, no, me acaban de ametrallar Pero duro Mirá Amigo Lo que dispara La velocidad que tiene de Para matar esa Me voy a quedar acá Porque los hermanos me están toqueando Una locura Uh, lindo Vuelvan Lindo Se acaban por el escáner Eso no es lo importante Realmente lo importante Es que Estamos haciendo unos kills Amigo No puedo No puedo Contra este chabón Boludo Mirá No puedo No puedo No sé si es que tienes suerte Con el hipfire Ok, boludo Pero me está destrozando Además que fue a bien ¿No? Eso Descartado ya directamente Que el chabón no sabe que fue a bien No era nada ahí ¿Y acá dónde hay uno? No, no Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Tranquilo No sé todavía Bien Y eso, eso Ustedes salgan Arriesganse Como que somos muy malos Que lo somos Y vengan a buscarme No es que yo Ya no necesito Amigues Bueno Gente arriba Abajo Izquierda Derecha Me asomo Me matan Me como Qué buena rima iba a hacer Pero no pinta Es una rima así Siempre hay alguien De la derecha No, no No vale la pena Asomarse Me pasa que lo voy por abajo Y eso Esas cosas En las que a mí no me cierran Cuando me atraviese Un tiro Y a ver Puede pasar Puede pasar O sea Nada Yo también a veces Agarro Y pego un tiro random Y lo mato Y lo mato O le pego Tipo Le hago daño Ay, pensé que era un fiambre eso Digo, no, no Este es el que me parece raro ¿Cómo sabe que estoy ahí? Hay agua, eh Hay agua, eh Ah, es que todo este tiempo Estuve disparando mal Con la M-TAR El rifle se controla Para abajo a la derecha No para abajo a la izquierda No, no Flaco Por favor Dejame derrabar las kills Se lo pido Tipo, de onda De onda De corazón Dejame afanarme kills ¿Eso era eso ahí? Ah, están imposibles Ah, bueno Sí, no, no, no Bueno Ocho kills igual Que creo que alguna de esas Serán de granadas Eh, está bien Está bien Ahora vamos a la última partida Aquí estamos en la tercera partida Mapa de aftermatch En status and needles No entiendo todavía Porque estoy Mapa de tanto Mierda Tengo la primera clase No sé No, digo Porque después Se me va a complicar mucho Yo antes ponía los headshots Y la cantidad de headshots Que me faltaba WTF Pero ahora va a estar más complicado Eso Porque tendría que poner La cantidad de headshots La cantidad de De todo O sea Se va a hacer medio bardo Pero tengo ganas de ponerlo Por la cantidad de De La cantidad de kills Sin ventaja La cantidad de kills Sin No sé qué cosa Y la cantidad de kills Se entiende Ay, me cagué todo Se pondrá bien Epa Me mataron acá al lado Boludo No, flaco Pero vamos a ayudar al compañero No, no, no Nos recontra Hay que agarrar un tiro Vení Vamos para acá Vente allá arriba Igual Ese Ese, ese Ese que estaba ¿Cómo me hacen para tener Tan buen aim, boludo? Yo me caigo a pedazo ¿Será porque Están tipo con Con mouse? No sé si se puede Uy, ojalá no estén escuchando El ruido de la aspiradora Porque Es horrible, boludo Se escucha súper fuerte Encima Ay, me cae a mí Sí, ¿a quién le va a caer Si no? ¿No es a mí, boludo? ¿A quién le va a caer Un fucking ioncito Verga? Sí, acá el gambero este, boludo Tengo que ir a buscarlo Sí, sí Tengo que ir a buscarlo, boludo Porque está rejede A ver Batalla relampa Se termina la partida Ah, boludo Quiero jugar una última partida De verdad No esto Matamos a uno solo Encima creo O sea, jugamos Cinco segundos A ver este Uy, este parece que tienen Cinco mil bajas Es partida empezada Estando En Kirikui Tenemos que mutear a uno A ver ¿Quién es el que está hablando? Bueno Se cayó Al parecer Orbital Este es El Marcelo Ahí está Muteado Marcelo Ah, boludo También Mirá esta partida Bueno Toda esta partida Empezamos a terminar Boludo Porque Está empezadísima Ahí se fue el Vsat Vito El disco El Vs A ver si acabamos Coldear un toque Amigo Que petes que son Boludo Te juro Que petes que son Jugando siempre con eso Me lo agarro Tomás a la GR Mío Ahí va Ah, el Marcelo Cardoso Es hacker Se pidió como Veinte paquetes de ayudas No me había dado cuenta Bueno Todas las kills Todas las kills Una kill Dejame al menos Flaco Amigo Esto ya tiene Mi cosa Mi emblema Vaya boludo Dale Quiero una partida De verdad Por favor No puede ser Quiero una partida Que tampoco Este tan empezada Que estoy por la mitad A ver Esta creo Esta creo Que es perfecta A ver El mapa de raid Ese Voy a intentar Juegar sin accesorios Y sin nada Para hacerse lo más rápido posible Fue con un perfil Muerto Muerto Fuck Vi a uno ahí Vamos a mantener eso ahí Oh no Otra vez Esta dentro Trayhard De mierda Boludo Un full Trayhard Eso Pero full Trayhard Una bronca Seguiré una vida Flaco Estamos ganando Se me laggea todo Va bueno Otra vez el pete Este vuelvo Después me voy a poner Esta clase Donde para cagar Los abarazos Igual voy a seguir Manqueándola Pero menos Tranquilo A ver si hay Al menos Granadas A casa Y ahora va a venir El amiguito De este Que es el mejor Jueger del mundo Y me va A ver Contrabalas A vos te viste Bien Muerto Si creo que Dale compa Ayúdame a pullarle A este Vuelve a estar acá adentro Eso Uy Tienes copeta Rata de mierda Me muerto Ajá Creo que es un equipo entero Eso Tipo Como que juegan Todos juntos Así que La vamos a tener Complicada Si Sabía Boludo Sabía Sabía Que me iban a subir Vete ¿Dónde carajo Está Boludo No 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 Bueno Boludo No ves Estas cosas Lo que no entiendo Boludo Es un equipo entero Mirá literal Todos Prestigio Maestro Y Destrozando Ahí va Al fin Te maté Boludo No me va a matar Tu compañero Porque sabe Que estoy acá Gracias Sirve Creo que eso Voltó como doble ¿No? Debería Debería ¿No? No Voy a tirar una granada Opa Andate para atrás No Boludo Como me toqueo Morrio A ver si de acá puedo ¿Y eso? Bueno Bueno Amigo Lo que pegan Por Dios Esas cosas Bueno Como se mueve Ahí está Listo Ahí me dio Un desafío Creo ¿No? ¿Cómo se hizo Tantas kills Con un C4 Un faun ahí? ¿Qué los clavó En el medio Del spawn Moro Si no se entiende A ver acá ¿Qué haces ahí Campeando a rata? Tenés cuchillo Igual es entendible Pero No seas ratón No seas ratón No me ratonía A ver por acá Venimos de a poquito Las coberturas de este mapa Están muy buenas Con lo de Raid Es un mapa Bastante equilibrado ¿No? Bien Tiramos UAV Va a tener Medianamente Metía Por donde van a venir No No creo que vengan por acá Bien avioncito Uy que lindo Vamos a ver Si con esto No Fuck Lo quería matar a ese Antes de matar al otro Bien Destruye una aeronave Con un cazador Ni siquiera lo hice a propósito Cheto Cheto Uy va Lo volaron El compa A ver acá abajo Acá viene uno Acá arriba No lo mataron Que bueno Que piola Vamos a matar acá Que tiene el cuchillo Es una kill gratis Una kill gratuita Y acá No boludo Te juro Este me mata siempre Me mata siempre No sé que onda Me apunta Y me pega todo el tiro Es Dios El chabón es bueno Fuera de joder El chabón es bueno Ay No sé que era de ese Boludo Porque la gente Se queda ahí campeando Juega al rata Del cantadilla Uy va Pobre compa Amigo No 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 Ah está en youtube este No lo vayan a seguir Vayan a spamearle Que se venga a mi canal Vamos a atoxiquearlo Ahora por haberme matado Retóxico Vamos a hacerle spam Ahora en su canal Del mío No matas caray No matas caray Que dice Chau youtuber A casa A casa youtuber A casa compi ¿Dónde está el youtuber? Ahora me enmembran ¿Qué me enmembran? ¿Youtuber contra youtuber? Bueno bueno Me pega Me pega ¿Qué pega? Que se venga ahora boludo Tengo acá pick What? Te apareció un chabón Atrojo Ojalá lo maten Ojalá lo maten Ojalá lo maten Muerto el Kanor Y terminamos la partida 16 kills Bastante bien Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Guau Chau